Vení a comprar los números de un Daily Corn y saqué uno. Es el 7. No me esperaba lo que trae. Miren, 200 del año. Ayer sí, en la noche sí le dediqué tiempo a este. Y sí gané. No quiero escanearlo. Esta aplicación. No jala. A ver, vamos ahí para que se actualice. Voy a apagar los güey y luego lo prendo. A ver qué pasa. No lo quieren leer. Está. Ahí está. Son 300. Iba a ser buena feria. Estaba en poner este acá o este. Me decidí por el 7. Y fue el 5 acá. El 7 acá con la bola. Hubieran sido cerca de mil. Voy a ir a cobrar estos. No los he ido a cobrar. Pero ya van a ser. De que esta madre. Ya van a ser las 4. Cierran a las 5. Y ahorita van a ser un trafical que. Que se estira. Es del agosto 17. Estos son los 2.500. Y el de a mil. La escaneada que di ayer. Va a ser después de raspar este. Nomás compré uno. Vaca, lagartija, guitarra, espiar, pájaro, silla. Aquí han de estar los 10. Espiar. Pájaro, silla. Pollo, recarro, maracas. Por ahí vi un comentario. Que le ando copiando a Emilio Charles. La escaneada. Y la escaneada. Yo fui el primero que. Escaneé los tickets en videos. El primero no. Porque es para todos. La aplicación esa es para todos. No es mía ni de él. Nomás para dejarlo en claro. De todos modos que se fijan en eso. Fíjense en la raspada. Eso de escanear. O que le raspe uno esto antes. Eso es lo de menos. Lo importante es ganarlo. Fútbol. Conejo. Gallina. Estrella. Molcajete. Chiles. A lo mejor salen todos estos. Está casi no sé cuánto trae. Estrella. Molcajete. Chiles. Carreta. Blue Bannet. Mazor. Aquí van a entrar todos. Carreta. Ahora sí. Todos estos van a salir ganadores. Sunset. Ship. Y. Nopal. Ahí era. Espuela. Rueda. Bassman. Fuego. Yem. Desierto. Cuarto el pollo. Un rey. Fuego. Yem. Desierto. Estos son 200. Que trae. 50. 100. 100. 130. 40. 50. 60. 70. No sé. Trae el hoyo. El rey. 80. El fuego. El fuego. Son los 200. Gané en todo. Este va a ser con la portada. Déjenle raspo bien. Ahorita no sé ni a dónde ir a comprar tickets. Aquí es. Era. Esta. Para la portada. La escaneada. Se acabó la pela. Aquí lo trae en la troca. Por 3 días. Va a ser en foto. Oh no. Ya está el otro. Mira dónde saqué. En el 7. Los 200. Se los acabaron. No hay. Vine acá. Aquí están los 500 dólares. Los 200 del de la lotería. 300 del PICTRE. Mira aquí estoy. En este TV. Voy a encender para Texas. Vamos a empezar con el de las bolsitas. Me llegó a sacar 4. 25 perdedor. 24 perdedor. 23 perdedor. 22 al León Verde. Ahí está el 1. Tengo que sacar 500 dólares. Que gasté. Este hombre que traigo. Chingos de hambre. Sí. Sí. Tripas. Tripas. Son 50. Tienen que ser 500. Ticket 22. No lo escaneé. No lo escaneé. 823. 44. 47. 16. 15. en el video en el pasado les dije que dos tickets se iban a repetir y no agarran la onda para que salieran todos los 10-100 en un mismo video así que supieran que del 8, 9, 10, 11 eran ganadores si no iban a perder el hilo 5 y estas X, otras 200X ha de ser buena feria se ha de ver chingón pero esas payalas nada el 11 39, 25, 56, 53, 37 este es 35 ahí traigo uno de a 100 que es el número 3 y como ahí cierran luego la caja voy a tener que comprar los dos el uno y el dos para irme a comer nada el del billet hotel 22 24, 23, 9 voy a tener que comprar Ticket 9 Compré uno nomás Este parece horquilla de resortera Es el hueso One off Otra vez 9 del ticket 14, 45, 6, 24, 27 38, 15, 47 Esto de la lotería lo iba A ver esto si escanear Pero era el último Aquí salió La resortera No, la pura horquilla Corre cam... No, este Lagartija, pájaro Mazorca Cherry, silla, fútbol No, es... Bicicleta Armadillo, fuego, desierto Pelota, win, me, olvaca Zapatos, strawberry, piñata Cowboy, guitarra, periódico Luego se ve cuando va a perder uno No sale nada Blue, banner, gem Conejo Falta la gallina Corre caminos Estrella Moonrise El carro Mariposa Estas Aquí fue donde Perdían el 8 Es este Perdían el 7 El 6 Es ganador 18 54 7 38 25 7 18 25 Mono Mono 7, 18, 25 6 del ticket 150 tickets, 6 van 200 de mis 500 número 3 fue ganador, nomás saqué uno aunque no salga la bolsita porque son 50 ya he perdido que salgo otro ok salga la bolsita no salga la bolsita no salga la bolsita no salga la bolsita van 250 necesito 250 para salir a mano ya por último los 150 2, 3 del ticket 15, 27, 39 2, 3 así es que van 400 hasta ahí necesito 100 de mis 500 300 400 perdí 100 donde perdí fue en estos no sé si quede al video le siga a estos los voy a ir a cambiar porque tengo mucha hambre aquí debe de haber 200 para salir a mano fueron otros 100 esto si el siguiente salió un ganador los 221 este compré 2 el 9 perdedor el 8 allá perdedor vamos a ver el 7 a ver el 7 la horquilla esa le gusta salir un chingo 14, 13, 19, 41, 21 23, 45, 1 23, 45, 1 no pinta nada bien parece que fue perdedor luego lo checamos 14, 30, 26 14, 30, 26 ya está mejor acá que salgan las monedas mira no no son los billetes entonces la paquita va a ser en foto así es que sigo perdiendo 100 necesito 100 vamos a la mano son 4 esto ya me da a flujer ir a cambiar estos hasta allá voy a tener que ir para comprar ese de el día 30 y todos si son los 40 pierdo 60 este va a ser aquí hasta el 6 yo pensé de ganar y no 5 mira ya me cargo el payaso 4 100 bolas entonces gasté 90 gané 10 aquí perdí a 60 ahora pierdo 50 50